Estamos en temporada de premios. Sin embargo, a pesar de su calidad, innovación y creatividad, grandes figuras no solo del séptimo arte, sino también de la música y la televisión, nunca han podido ganar un galardón importante. ¿Quieres saber quiénes son? Aquí vamos. Comencemos con el cine y uno de sus premios más famosos y codiciados, el Oscar. Hay un grupo de profesionales en actividad que han sido nominados múltiples veces por la academia, pero no han logrado ganar ni una sola vez. A pesar de grandes trabajos como Atracción Fatal, Relaciones Peligrosas o Albert Nobbs, una extraordinaria actriz como Glenn Close posee el dudoso honor de ser la intérprete viva con más nominaciones a la Estatuilla Dorada, sin lograr obtenerla, ocho veces y ningún premio. Algo que también ha sufrido otra estupenda intérprete, Amy Adams, quien ha sido nominada en seis oportunidades, una a Mejor Actriz y cinco a Mejor Actriz de Reparto, pero hasta ahora, nada. En cuanto a los actores, con 12 nominaciones, Bradley Cooper es el más nominado en varias categorías, incluyendo tres veces como Mejor Actor. Pero hasta ahora no logra llevarse la estatuilla, pese a que desde el 2013 es uno de los más taquilleros y mejor pagados de la industria. ¿La película Maestro le dará por fin este año una estatuilla dorada? Y por el lado de los directores con 11 nominaciones, Paul Thomas Anderson, responsable de grandes cintas como Magnolia, Boogie Nights o Petróleo Sangriento, encabeza esta nefasta lista, a pesar de que su talento ha sido reconocido en las premiaciones europeas más importantes. Increíble. Otros grandes nombres en vigencia y muy mediáticos que no han podido hacerse con el Oscar hasta el momento son Edward Norton, con tres nominaciones, Michelle Williams, con cinco, Johnny Depp, con tres, Annette Bening, con cinco, Tom Cruise, con cuatro, Robert Downey Jr., con tres, y Sigourney Weaver, también con tres. Algunos de ellos cuentan con nominaciones este año, así que esperamos que puedan romper con esta maldición. Robert Downey Jr. en Oppenheimer. En la televisión estadounidense, los premios Emmy son el máximo galardón a la excelencia. Y aunque fue aplaudida por la crítica en los espectadores desde su estreno en el 2015, hasta su última emisión siete años después, la serie Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad, protagonizado por Bob Odenkirk, cuenta con el humillante récord de haber recibido 53 nominaciones en sus seis temporadas y no conseguir llevarse a casa ni siquiera un premio. Pero lo que causa verdadera indignación es que la mítica Star Trek, pionera y vanguardista serie de ciencia ficción, jamás se haya llevado el Emmy como Mejor Serie. Y a esta lista habría que sumarles queridas producciones como Doctor House, Los Expedientes Secretos X y hasta Matrimonio con Hijos, que tampoco pudieron ganar en la categoría de Mejor Serie Dramática o de Comedia. Y en el mundo de la música, los premios Grammy son los más importantes a nivel mundial, pues desde 1959 reconocen a los artistas más talentosos del año. Ganarlos significa llegar a la cumbre, pero hay una larga lista de leyendas de la música que nunca obtuvieron una estatuilla del gramófono dorado. Entre los nombres icónicos tenemos a Queen, una de las bandas de rock más influyentes de la historia, que forma parte del Salón de la Fama del Grammy, pero nunca recibió este galardón. Otro caso increíble es el del grupo sueco ABBA, que recién logró su primera nominación en el 2021 por su canción I Still Have Fading You. ¿Y las clásicas Dancing Queen, Chiquitita o Bulebú? Pues nada de nada. Algo que también le ha pasado a Depeche Mode, banda que llevó a las masas la música electrónica y aunque han recibido nominaciones, siempre se han ido con las manos vacías. Y si hablamos de bandas legendarias, Guns N' Roses recibió solo tres nominaciones al Grammy y siempre se quedaron en blanco. Otros nombres que marcaron historia y no recibieron el reconocimiento mientras estuvieron en actividad son los de Bob Marley, The Who, Kiss y Oasis. Fueron nominados, sí, pero increíblemente, a pesar de sus grandes aportes a la música, no obtuvieron este codiciado premio. Con récords de nominaciones y cero premios, tenemos al famoso rapero Snoop Dogg, quien con 16 posibilidades de llevárselo, ya no tiene esperanzas de recibir este premio. Así como la cantante, compositora, actriz, productora y DJ islandesa Bjork, quien ha sido nominada 15 veces, pero nunca se lo ha llevado, algo que muchos consideran injusto, por su aporte a la música alternativa. Y Katy Perry ha sido nominada al premio Grammy en 13 ocasiones en los últimos 10 años, pero no ha ganado ninguno, al parecer, por competir casi siempre contra Adela. No hay duda, contar con el beneplácito de la crítica o el apoyo del público no siempre se traduce en premios, aunque en realidad, parece que estos grandes nombres no los necesitan para seguir desarrollando sus exitosas carreras en el cine, la música y la televisión.